Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Skrojins. Amigos, una vez más con ustedes en el aire, esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Como cada día agradecemos a Dios por darnos el privilegio de estar en sus hogares a esta hora, y por supuesto la razón de ser del espacio son ustedes que estudian con nosotros cada día la palabra de Dios. Para hoy tendremos un tema muy interesante, Ananías y Zafira. Hay que recordar que cada tema debemos relacionarlo con lo que es el título general de la lección de esta semana, la vida en la iglesia primitiva, y hay un pasaje de la Biblia que estamos memorizando. Siempre dicho, nos sirve de fundamento porque la mayoría de los conceptos que estudiamos durante la semana están siempre relacionados con este pasaje de la Biblia y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, los versículos 46 y 47. Aquí en cabina con nosotros, como siempre, la grata presencia de nuestro compañero de viaje durante el trimestre, Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros. Una bendición. En este día me siento muy contento por la gracia del Todopoderoso Pastor. Estoy en compañía de mi familia, parte de mi familia. Aquí en cabina está mi esposa y está mi niña y un hermano, un amigo, compañero de estudio como es el Pastor Scrojins. Así que estoy acompañado en este momento, de manera que entiendo que el poder del Espíritu Santo hoy será doblemente para estos siervos. Amén. Yo de verdad, debo decirlo a través de la radio, usted y su familia son de alta estima para este servidor. Así que a Antonia y a la hijita que está por acá disfrutando del contenido de nuestro espacio, oramos para que esta unidad familiar continúe adelante. Amén. Les invitamos para que podamos hablar con nuestro Dios en este momento. Bendito Señor, tu nombre sea alabado, exaltado por los siglos y la eternidad. Muchas gracias por que has puesto en nosotros los pensamientos y las ideas precisas para que puedan llegar hasta nuestros oyentes por tu gracia y por tu voluntad. Dirígenos a través de tu Espíritu Santo en este día y que las bendiciones del cielo también puedan alcanzar a aquellos que nos escuchan. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. Amén. En el día de hoy vamos a estudiar un tema de mucho interés. Ananías y Zafira. En el libro de los Hechos, capítulo 4, los versículos 36 y 37. Tenemos que refrescar algunas ideas. Hemos hablado sobre la coinonía, el ambiente de armonía que se respiraba en la iglesia primitiva. Y recordamos que cuando la iglesia estaba iniciando, se hacían grandes reuniones en la casa, iban al templo, oraban juntos, estudiaban juntos y en la casa compartían alimentos y cuántas cosas normalmente se hacen entre los amigos y especialmente aquellos que tienen temor de Dios. Y encontramos en un momento determinado, en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos, dice que los discípulos iban y compartían lo que vendían y todo lo tenían en común. Allá es interesante, Pastor, tomándole la palabra. Es que dice el libro de los Hechos que en la sinagoga, los sábados compartían la palabra de Dios, compartían la oración. En las casas, por la noche, compartían los alimentos. Y durante el día, de acuerdo a lo que presenta el libro de los Hechos, salían a proclamar el mensaje. O sea, ellos tenían un engranaje familiar, si se pudiese incrustar el término, que vivían compartiendo no solo el Evangelio, sino prácticamente hasta la misma vida social que llevaban. Era una coinonía extrema, si así se pudiese decir, tanto en lo espiritual como en lo social. Y esto nos hace pensar, Pastor Vera, si algunos han llegado incluso a la conclusión de que podría respirarse un ambiente ya casi como de obligación, de compartir todo. Y entonces hay un caso muy interesante en la palabra de Dios de la Biblia que vamos a analizar en el día de hoy. Y sería bueno que, Biblia en mano, podamos dar lectura a la historia de Ananías y Zafira. ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Por qué en la palabra de Dios encontramos que estos esposos, el Espíritu Santo, hizo una labor extraordinaria y para muchos ha sido una extraña labor? Pero vamos al texto bíblico para enterarnos de qué fue lo que aconteció con esta pareja de esposos que algunos han dicho, bueno, pero qué duro fue el Espíritu Santo en ese momento. Vamos a leer la palabra de Dios para luego seguir con los comentarios. En el capítulo 5 del Libro de los Hechos, capítulo 5, los versículos 1 y siguientes dice, Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeces del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón, que no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios? Pastor, aquí podríamos llegar a, así como abriendo un paréntesis, decir que el apóstol está haciendo una comparación entre el Espíritu Santo y Dios. Está diciendo que el Espíritu Santo es Dios, y que a él también se le puede mentir, caracterizando al Espíritu Santo como una persona. Entonces, quise abrir como ese paréntesis para que nuestros amigos, los hermanos, entiendan que el Espíritu Santo es una persona a la cual se le puede mentir, porque indudablemente hay muchas personas en la actualidad que están negando la divinidad del Espíritu Santo y quieren mirarlo como una energía. No, la palabra de Dios se enseña, y ese texto es clave para decirnos que el Espíritu Santo es una persona a la cual se le puede mentir, y aquí tenemos un caso. Vamos a seguir con la idea. En días pasados, en alguna lección estuvimos hablando de una corriente ariana, y decíamos de un hombre llamado Arrio Presbítero de Alejandría, que por el año 325 aproximadamente negó la divinidad plena de Jesús, diciendo que el Padre había traído a Jesús en algún momento de la eternidad pasada a la existencia, que éste no tenía vida propia igual que el Padre. Este mismo hombre sostuvo acerca del Espíritu Santo que era una fuerza activa, que era la fuerza activa de Dios, y que el Espíritu Santo no era una persona a per se. Entonces, negando todo lo que creyó este hombre, la Biblia, repito, la Biblia está totalmente opuesta a todo lo que este hombre creía. Porque note lo que está diciendo y lo que comentaba mi compañero el pastor, que dice, y Pedro le dijo a Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? En primer lugar, se le puede mentir al Espíritu Santo. Y si se le puede mentir, por ende es una persona, no es una fuerza, no es un viento que sopla y que actúa de una manera así singular. Más bien, es una persona que se le puede mentir y que de hecho sabía si se le estaba mintiendo. Lo que Pedro está presentando es la personalidad jurídica divina del Espíritu Santo como Dios. Y dice, y sustrajeses el precio de la heredad. Entonces dice, porque no has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, el Espíritu Santo es Dios. Indudablemente, desde el mismo principio de la eternidad. Y cuando digo, he mencionado muchas veces el principio de la eternidad. Y usted pudiese decir, ¿Qué es el principio de la eternidad? El pastor ha hablado de eso. La eternidad no tiene principio, no tiene inicio, no tiene fin. La eternidad es realmente circular, no lineal. Lo lineal tiene un punto de partida y tiene punto también de final. Lo espiral, lo espiral, que es lo que no tiene ni principio ni fin, no tiene ni punto de partida ni tiene punto para finalizar. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo como Dios dentro de la eternidad. Bien, quisimos sacar este tiempo para aclarar el concepto y saber que el Espíritu Santo es una persona. Ahora vamos a los prácticos relacionándolo con la posición que había asumido la iglesia de tener todo en común. Y en un momento determinado, pues, habíamos desarrollado la idea que pudiese ser que en la mente de alguno pensaran que el vender las propiedades era obligatorio uno poner a los pies de la iglesia lo que había vendido y no era un asunto obligatorio compartir. Como si era una prueba de discipulado. Claro, con la iglesia primitiva. Es decir, no era una condición de afiliación. Así es. Yo vendo algo, entonces me voy a afiliar a tal. No, eso no tiene que ver nada. Ahora, lo que llama poderosamente la atención aquí, pastor, es que fuera un caso como tan difícil, tan duro de asimilar, porque vender mis propiedades y reportar un precio por otro. Entonces, de repente encontramos que el esposo muere. Más adelante sucede con la esposa. Y Pedro le dice, mira, ahí están los que llevaron el cadáver de tu esposo, porque no le ha mentido a la congregación, le ha mentido al Espíritu Santo, a Dios. ¿No parece ser como un acto tan difícil o qué precedentes se estaban asentando en ese momento de parte de Dios, Espíritu Santo, para que la iglesia entendiera qué? Antes de entrar a ese detalle particular, pastor, me permito dar una definición de crecimiento sostenible o desarrollo sostenible. ¿Qué es esto? Dicha definición se asumió en el principio, en la Tercera Declaración de Río en 1992, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas con el Medio Ambiente y el Desarrollo. O sea, este concepto de desarrollo sostenible tiene que ver con una reunión que se celebró de las Naciones Unidas en 1992 acerca del medio ambiente y el desarrollo. Y es a partir de este informe cuando se acató el término inglés Sustainable Development. De aquí nació la confusión entre los términos desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. ¿De qué estoy hablando? Es algo muy interesante lo que estoy diciendo porque es la diferencia sustantiva entre lo que es un crecimiento per se y un crecimiento sostenible. El crecimiento sostenible es aquel que una empresa puede soportar a medida que va creciendo. Por eso le llaman crecimiento desarrollo sostenible. Es la respuesta de parte de una empresa a un crecimiento desbordado. Hemos presentado que la iglesia en sus orígenes solo tenía 12 hombres, Jesús, fundador y luego 12 apóstoles. Pero que después tuvo un crecimiento tan desbordado, como dice Pablo en Efesios 1.23, Colosenses 1.23, que en toda la geografía que se conocía se proclamaba el evangelio. Cuando entran tantas personas a la iglesia de un solo golpe, existe un crecimiento desproporcionado. Por ende, las idiosincrasias de esas personas hacían una diversidad en medio de los apóstoles. En esa diversidad vamos a encontrar diferentes caracteres, diferentes personalidades, diferentes costumbres y diferentes formas de conducirse. Es el caso donde entra Ananías y entra Zafira. Entonces, estudiando un comentario, comentario bíblico adventista, yo voy a la definición de Ananías. Ananías proviene de un vocablo, una palabra hebrea que dice, Yahweh se ha manifestado o ha cubierto. La palabra ha cubierto es la misma que se utiliza en la misma carta de Pablo a los hebreos, ya su equivalente en griego, pero es la misma que utiliza como kafar. Toma la palabra kafar de lo que es propiciación, donde aparece el propiciatorio. ¿De qué está hablando? La palabra propiciación significa cubrir o tapar. ¿Qué había tapado Dios en Ananías? Todos hemos de saber que el nombre representaba el ser en el antiguo Israel. O sea, cuando le llamaron Ananías, Jehová se ha manifestado o ha cubierto. También significa Jehová es benigno, misericordioso y lleno de gracia. La palabra de Ananías indica de que Ananías en algún momento sus padres vieron que él tenía esto. Pareciera ser que solía mentir, solía tomar quizás cosas que no le concernían, que no eran de él. Entonces Dios le había dado oportunidades a lo largo de su vida a este hombre según lo que presenta. Pero él pareciera ser que hasta ese momento no había tenido un arrepentimiento genuino. Es el caso de su esposa, Zafira. Zafira significa hermosa, linda. Tenemos ahí a una bella mujer, como la que Dios me dio a mí también. Tenemos esa bella mujer. En los osarios aparece el nombre de Zafira como una mujer impresionante. Tenemos entonces algo aquí fuera de serie. Un mentiroso que lo habían perdonado innumerables ocasiones. Tenemos entonces una mujer bella, hermosa, pero que se dejaba manejar de su marido. Y es donde entra el asunto. ¿Fue drástico el Espíritu Santo con ellos? Lo que la Biblia no registra, porque es un libro de texto y solo tomó aquí el juicio que Dios hizo para ellos, es que en muchas ocasiones pareciera ser que habían sido perdonados ya. Bueno, básicamente también hay algunas ideas que uno puede inferir. Esa es una mentira incluso que se gestiona, se gesta en el hogar, donde el esposo y la esposa se ponen de acuerdo. Nosotros hemos vendido este negocio, se hizo por tanto. Entonces, ten mucho cuidado con decir otra cosa. Y Ananías preparó muy bien a su esposa Zafira para que diera el mismo informe. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se gestionan o se gestan algunas cosas para engañar. ¿Y a quién están engañando? A una iglesia que está creciendo, a una iglesia que está siendo dirigida por el mismo Señor, y donde precisamente se está en movimiento para atacar a la iglesia desde afuera. Entonces, aquí, como dice la parte de la guía de estudio, donde dice, justo en un momento en que acababan de comenzar los ataques externos, aquí también vemos un ejemplo muy negativo de la unidad de la iglesia desde adentro. No es una cosa sencilla, amigos, cuando el Señor toma la iniciativa de aplicar un juicio como eso, es porque la gente se ha ido muy lejos, muy lejos, se ha desviado. Entonces, se gestionó ese engaño, esa mentira en el hogar, y entonces se vino a reflejar en lo que es la unidad de la iglesia, y eso no se podía dejar pasar por alto. Este accionar de parte de Ananías y Zafira, pudo, si el Espíritu Santo no hubiese intervenido, amenazar el crecimiento de la iglesia. Ya la iglesia, per se, había descollado un crecimiento impresionante, pero pudo haber sido catastrófico, funesto. Pero un crecimiento, pastor, perdona que le interrumpe, fundamentado en la unidad, en la sinceridad, y entonces este hombre viene a introducir un elemento extraño. Y de hecho, en la propia dirección del Espíritu Santo. Claro. Porque en ese momento, siempre el Espíritu de Dios ha conducido a su iglesia. En el pasado, en el tiempo apostólico, en un pasado remoto también, y para nuestros días, y continuará, porque es la obra del Espíritu de Dios conducir a su iglesia. La iglesia se vio altamente amenazada. Dios no iba a dejar pasar por alto esto. ¿Por qué? Sencillamente, porque afectaba, por el accionar, por la actitud de ellos, cientos o miles iban a perder su salvación. Y entonces Dios actúa. Dios es un Dios de misericordia. Estimados, Dios jamás olvida lo que compete a su iglesia. Cuando tiene que accionar, lo hace, porque Él sabe que es determinante para que nosotros podamos también, como ejemplo, como testimonio, recibir la salvación mediante eso. Es bueno destacar un punto muy importante, y es la misericordia de Dios. Así es. Vamos al Antiguo Testamento y encontramos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. De hecho, uno de los elementos que destaca el Antiguo Testamento es la misericordia y la paciencia de Dios. O sea, no pensemos que fue un asunto así de rápido. Usted ya hacía un comentario que llamó poderosamente la atención de este servidor. Posiblemente esta familia tenía mucho tiempo actuando de esa manera, mucho tiempo, y el Espíritu Santo haciendo intervenciones. Entonces, hay que cambiar de conducta. Lo que está torcido hay que enderezarlo. Y uno, en los caminos de Dios, tiene que actuar de manera correcta. Y ha de imaginarse uno cuánto tiempo tenía el Espíritu Santo lidiando con esta familia para que cambiaran de actitud. Y en un momento ya donde, reiteramos una vez más, donde hay un elemento de unidad, de sinceridad, donde la verdad se está poniendo en las mesas para que se sirvan, entonces venir esta pareja tratando de engañar, dar una apariencia que no tienen. Porque ellos no estaban obligados incluso a reportar la venta de eso. Claro, y lo que Lucas presenta, de hecho, pastor, es que el problema no consistió fundamentalmente en que ellos se quedaran con parte del dinero, sino el engaño. ¿El engaño? Totalmente. El engaño cuando hay pruebas de que Dios está dirigiendo su iglesia. Así es, así es. Yo diría que aquí se puede utilizar un principio administrativo que, traspolando, ¿no? Es la DOFA. Sí. DOFA. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y amenazas. A la iglesia primitiva se le puede aplicar el principio de DOFA, principio administrativo DOFA. ¿Por qué? Una, oportunidades. La iglesia había crecido. Debilidades. En el crecimiento, dentro del crecimiento hay diversidad. Entran personas que no tienen algunas veces una conversión genuina y que mienten. Todos, quizás en algún momento mentimos, pero un engaño deliberado, como en este caso, porque el Espíritu de Dios es Dios y es misericordioso. Perdona al pecador también, pero un engaño deliberado y planificado. Un engaño deliberado y planificado para afectar el crecimiento de la iglesia no podía pasarse por alto. Por eso yo diría que la debilidad en este momento era precisamente el carácter representativo de Ananías y Zafira. Pero teníamos también la fortaleza que había entrado jóvenes. Dice el capítulo 6 del Libro de los Hechos que algunos sacerdotes creyeron. O sea, había todo tipo de creyentes en la iglesia primitiva. Personas preparadas, no preparadas, jóvenes, adultos. Y es ahí donde la iglesia puede utilizar los recursos bien organizados y dirigidos como lo hizo el Espíritu de Dios. Y ya no es una iglesia exclusivista judía, sino una iglesia mundial donde tú y yo estamos incluidos dentro del crecimiento de esa parte que Dios le dio la promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí precisamente entramos nosotros en esa bendición apuntado, enfocado en el crecimiento de la iglesia primitiva para el tiempo de los apóstoles. Amén. Quisiera citar textualmente lo que dice el autor de la guía de estudio concerniente ya los comentarios que hemos venido trabajando en la venta de esa propiedad. Dicen no estaban obligados a vender su propiedad ni entregar el dinero a la iglesia. Mucha atención. Por lo tanto, cuando se comprometieron a hacerlo, quizás estaban actuando solo en beneficio propio. Tal vez incluso tratando de adquirir influencia entre los hermanos mediante lo que parecía ser un acto de caridad confiable. ¿Sabe qué? Tremendo. Hay muchas personas que les gusta mucho el asunto para lanzar la idea de la actualidad. La cámara. Sí. Fama. Ese hombre es bondadoso. Mire, trajo esta cosa para la iglesia. Pero detrás está el elemento del engaño y entonces la influencia que van adquiriendo estos individuos. Pero ¿cómo lo hacen? De manera ilícita. Están corriendo la carrera de manera ilegal. Por eso aquí el énfasis se está haciendo. Y nosotros quisiéramos decir que como cristianos tenemos que ser transparentes. Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad. Y el énfasis de la verdad debe caracterizar a cada seguidor de Cristo. Y actuar siempre con transparencia en asuntos de tanta importancia. Y no buscar, repetimos, influencia de manera ilícita, que fue lo que hizo esta pareja. Finalmente, hay una declaración muy importante en la lección, en la guía de estudio de este día, que dice, la conclusión es que de principio a fin ellos actuaron con iniquidad. Y el pecado es un asunto serio a la vista de Dios. El detalle de iniquidad, hay varios tipos de pecados en la Biblia. Está el pecado por ignorancia, está el pecado, mano alzada, que aparece en el libro de números. Está el pecado de iniquidad. Iniquidad es traducido como transgresión, es violar la ley de Dios, es transgredir. Pero dirían, todos lo hacemos, sí. Pero en ese contexto de permanecer acariciando un pecado por un tiempo, sabiendo que afecta no solo su vida, sino también la de la iglesia, es una transgresión directa contra Dios. Eso fue lo que ocurrió en este caso. Así que, en este momento, enfocado a la iglesia hoy en día, utilizando una aplicación, una praxis para la iglesia hoy en día, ningún pecado acariciado debe existir en nuestras vidas. Es así. Bueno, interesante lección que acaba de concluir. De verdad que yo estoy impresionado y los detalles y las ideas que se manejaron en el día de hoy, pensamos que será de mucha bendición para todos los que hemos tenido el privilegio de estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar al cierre. Padre, agradecemos esa influencia maravillosa del Espíritu Santo en nuestras mentes para impresionarnos con tu palabra. Y no solamente un asunto de impresión, ayúdanos a poner en práctica lo que aprendemos y bendice de manera muy especial a los amigos que cada día estudian con nosotros tu palabra. A favor, es que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Radio Amanecer CC por Antarctica Films Argentina